Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les traigo una nueva suscripción. La suscripción de la página de Look Fantastic. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, bueno, bueno señores, y tengo que decir que estoy bastante, bastante contenta. Sí, bueno, lo saben, ¿no? Yo lo he dicho ya que en el canal teníamos un tiempo, yo diría que dos años sin suscripciones aquí en el canal. Y era porque, bueno, yo he pasado ya por la Beach Box, he pasado por Ipsy y también pasé por la Boxy Jam, que fue la última. Yo tenía, creo que eran dos o tres de las suscripciones de la Boxy y estaba muy contenta con ella. Pero los problemas con aduana, como eso es una, digamos que es una franquicia americana, pues los problemas aquí con aduana, que a veces el precio de lo que tenías que pagar era mucho más que la caja y eso era un lío, entonces para que te la soltara. Total, ¿qué? Dije, bueno, con dolor en mi alma, porque con dolor en mi alma tuve que soltar esa suscripción porque me parecía fabulosa. Pues, bueno, me quedé sin ella y un día de estos, o sea, buscando en internet, no, yo como que sabía que existía esto, pero como que en mi cabeza no terminaba de hacer clic, ¿no? Un chaleo un día de esto, como que en mi cabeza hizo clic y dije, pero déjame investigar sobre esta suscripción a ver qué tal. Aparentemente todo el mundo está contento con ella, mi amor, y la cosa es prometedora. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a suscribir a ver cómo me va. Y aquí, señores, mi primera cajita, mi primera Beauty Box de Looks Fantastic. Tengo que decirles, y les voy a enseñar cómo viene tal cual, porque ajá, ¿verdad? Quiero que vean cómo viene, en primer lugar, bueno, viene en una cajita así, totalmente cerrada. Aquí dice Beauty Box, como pueden ver. Y, bueno, ellos tienen un hashtag que es LF Beauty Box, o sea, para cuando uno suba a las redes y tal. Entonces, esta es la cajita del mes de enero. Quiero que vean esta cajita. No la he abierto, simplemente abrí así como para ver si vino bien la cajita. Y al abrirla, la voy a abrir con ustedes, vamos a descubrir qué es lo que viene. Porque dicen que vienen cinco productos, algunos en su tamaño, venta en su tamaño regular. Y otros, bueno, muestras, ¿no? Bueno, mini tallas, diría yo. Entonces, bueno, aquí viene, viene con una pegatina. Y al abrirla, se ve así. Miren allí. Y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco productos, si no me equivoco. También viene con esta tarjetita que dice A Fresh Start. Y, bueno, porque como estamos en enero y obviamente estamos comenzando lo que es el año. Esta tarjetita me parece curiosa porque, a diferencia de otras cajitas o suscripciones que te traían un folleto con cada uno de los productos, a ti te dice que escane ese código y ahí vas a entrar como a una revista donde te va a hablar de cada uno de los productos. Y, bueno, te va a decir cómo se usan y tal. Entonces, espérate, aquí no hay cinco productos, aquí hay seis. Sí, veo seis cositas. Bueno, en primer lugar voy a empezar con esto que es de la marca Lumene. Esto es un hidragel, una mascarilla. Dice aquí 72 horas hidrogel mask. O sea, mírenla allí. El tamaño está bastante bien. Como mini talla me parece bien. Porque hay veces que a ti te mandan unas mini tallas que tú dices, pero es que lo que me mandas, mi amor, esto no me da a mí ni para ponérmelo una sola vez. Bueno, miren allí. Viene cerrado. No la voy a abrir porque mascarilla ahora mismo tengo bastante y no quiero abrirla. Bueno, lo siguiente que viene por aquí y que es obvio es esto, que esto es para limpiar las brochas. Mírenla allí. Es un, miren allí, un brush work. Es para cuando uno está limpiando las brochas. Esto me gusta. Aunque yo tengo uno en uso que es la que trae la, el jaboncito de la Beauty Blender, pero este está bastante chulo y bastante bien. Y tiene un tamaño considerable. Vamos, vamos bien. Lo siguiente que sale por aquí. Esto es un, ah, for dry skin. Esto es un bálsamo. Es de Dr. Lip. Mira, esta marca yo no la conocía. Sinceramente. Eso está bueno. Bueno, esto es lo que me gusta. Uy, se me va a caer la caja por estar. Esto es lo que me gusta de las suscripciones, que a veces te traen productos o marcas que tú no conoces. Y bueno, empiezas a conocer y empiezas a probar productos. Este tampoco lo voy a abrir. No voy a abrir nada, señores. Porque, por ejemplo, de bálsamo labiales tengo un viaje en uso. Una cosa que tenía ansias de ver y de probar es esto, porque esto lo vi en todos lados. Y yo no conocía esta marca y todo el mundo hablaba maravillas de ella. Y esto es de la marca Molton Brow. Y esto es un gel de baño. Miren qué cosa más coqueta. O sea, miren qué bonita la botellita. Me gusta. O sea, el gel obviamente lo quiero probar, pero ya la botellita. Mmm. Qué bien huele. Wow. Ah, es de orange y bergamota. Hoy esto me gusta. Yo lo digo en inglés y en español, pero me gusta, me gusta. Mira, me gusta. Esto va directo, mi amor, a nuestro baño. Aunque también ahora mismo tengo un viaje de geles en uso. Y eso, pero me gustó, me gustó. Y ya, señores. Ay, pues no, espérate. ¿Cuántos? Yo he apostado cuatro o cinco. Sí. Ya casi finalizando. Esta es de la marca Style Dry o Coconut Thick. No sé cuál de las dos es. Pero bueno, les voy a enseñar. Esto es con aceite de coco y murumuru. Mantequilla de murumuru. Mírenlo allí. Esto es una mascarilla para el cabello. Mira. El tamaño está bastante bien, porque yo les voy a decir una cosa. Hablando de muestras y mini tallas. No es lo mismo una muestra que una mini talla. Esto es una mini talla. Una muestra, a veces te manda una muestra de mascarillas de cabello que es un sobrecito. O sea, díganme ustedes, yo con esta mata de cabello, ¿cómo pruebo una mascarilla con un sobre? Es que no, es que no me da, es que no me da ni para un mechón. Entonces, entonces no puedo. Igual que cuando te mandan, di qué, champú en sobre. ¿Para dónde yo voy con eso, amiga? Es que no voy para ningún lado porque no me, no me sirve para nada. Pero bueno, miren. Esta mini talla está bastante bien. Esta también la vamos a dejar por allí, porque ustedes saben que si hay algo que tengo yo en esta vida, es mascarillas. Y esto, esto lo he visto, pero no sé en dónde. Esta es de la marca This Work. Y esto es un serum de ácido hialurónico que es para las, o sea, para la mañana. Y esto, no sé si es solo para el rostro, que me parece que sí. Que es solamente, o sea, pensaba que era para contorno de ojos. No, pero miren, es para el rostro. Esto me gusta, me interesa y vamos a ver. Todo lo que sea ácido hialurónico o que contenga ácido hialurónico. A mí me gusta, tiene 2% de ácido hialurónico y también tiene vitamina C para ayudar a como a repulpar, a despertar el rostro y a darle luz, mi amor, a esa piel en las mañanas. Así que miren, señores, la cajita trajo 1, 2, el gel, 3, 4, 5 y 6. Esto está bastante bien. Me gusta, me gusta, me gusta lo que veo. Yo vi, leyendo sobre la cajita, vi que hablaban de la cajita de diciembre y que estuvo fabulosa. De todas formas, señores, yo les voy a dejar en la cajita de información el link directo a donde la página habla de esta cajita. Ustedes dirán, bueno, estás hablando de la cajita y no has dicho precio. A mí me salió la primera cajita, me salió en 11 euros, ¿verdad? Por un código, descuento, bienvenido y todo eso. Entonces, yo les voy a dejar el link directo a la cajita, adiós, a la información de la cajita para que ustedes entren, vean si les conviene, si no les conviene. Entonces, de verdad que empezamos bien, empezamos bien. Nada más que por esto, yo sé que la cajita vale la pena, o sea, por lo menos esta cajita vale la pena. Así que nada, señores, estoy bastante contenta. Y miren, la cajita, o sea, es que de por sí, la cajita está bastante bien, o sea, es que me gusta. Y llega bastante rápido, ¿eh? Que estoy terminando, estoy dándole para adelante y para atrás, pero llega bastante, bastante rápido la cajita. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Ya se me voy a callar, cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó. Díganme si ustedes tienen esta cajita, si les parece buena, cuál es su opinión sobre esta. Yo estoy, bueno, probando a ver qué tal me va con ella. Y bueno, ya iremos viendo, pero hasta ahora empezamos, empezamos bien. Así que nada, ya me callo. Cuéntenme qué les pareció, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted aún se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.